Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tus palabras, Óscar. Palabras que salen del corazón y yo te lo agradezco también desde el corazón. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al presidente del Grupo Pascual, querido Tomás. Muchísimas gracias también por tu compromiso con Castilla y León, con esta tierra, especialmente con Segovia, con Ortigosa, con Tres Casas, con Aranda. En fin, con tantos sitios, con Castilla y León. Tú lo has dicho. Tus raíces están en Castilla y León y ese es el lugar donde empezasteis y el lugar donde estáis. Muchísimas gracias a ti, a toda la familia de Bezoya y de Pascual, directivos y trabajadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al alcalde y en tu nombre también al alcalde de Tres Casas, al de Segovia y al presidente de la Diputación, que también es alcalde de Collado Hermoso. Por supuesto, agradecer a los consejeros y demás miembros de la Junta de Castilla y León, en especial a la consejera de Agricultura, consejero de Medio Ambiente, al consejero de Movilidad. Por supuesto, al resto de autoridades, a su delegada de Gobierno, al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, al resto de autoridades. Muchísimas gracias, Andrés, presidente de COE de Segovia. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer estar en esta celebración. Sean 50 años, sean bodas de oro, estamos de fiesta y todos nos tenemos que sentir muy orgullosos porque, además, son 50 años de Bezoya, que es una de las marcas más conocidas y más queridas por los consumidores españoles, sin duda alguna y, además, es uno de los buques insignia de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que ya es decir mucho. Además, Bezoya, el Grupo Pascual, es un ejemplo de una empresa familiar duradera que apuesta por la innovación y, sin duda, una empresa familiar de éxito que tenemos que reconocer. Y, como muy bien ha dicho Tomás, generáis, genera el Grupo Pascual, genera Bezoya, mucha actividad económica en el entorno, mucho empleo en el entorno y mucha fijación de población en el entorno. Más allá de que son tres o seis las veces que se ha multiplicado la población, sí que es verdad que fija población en el territorio, porque en estas dos plantas de Hortigosa y de Tres Casas son más de entorno a 200 trabajadores. No voy a discutir al vídeo, que hablaba de 187 y 1.600 indirectos, pero, bueno, entre los indirectos, los indirectos directamente contratados y los indirectos son muchísimos los empleos que están fijándose en el territorio. Y el impacto en los municipios rurales es evidente. Yo creo que eso no hay que insistir en ello porque lo habéis dicho con claridad. Por tanto, enhorabuena por estos 50 años, enhorabuena por estas bodas de oro. Muchas gracias al Grupo Pascual y a la familia Pascual Gómez Cuétara por haber apostado, como decía en sus palabras, por seguir apostando por Castilla y León, por su tierra como tierra de oportunidades en la que merece la pena invertir y también vivir. La verdad es que, Bezoya, Pascual, sois la perfecta metáfora del dinamismo de Castilla y León. Encarnáis algunos de los aspectos que hacen poderosa nuestra industria agroalimentaria, que aporta al Producto Interior Bruto más que a la industria de automoción, que ya es decir. Estoy orgulloso de que el 100% de la energía que se consume en Bezoya proceda de fuentes renovables, que además, como decía, esto es la metáfora perfecta porque en Castilla y León somos la comunidad líder en España de energías limpias. Yo estoy muy orgulloso también de que el 100% de vuestras botellas, como ya se ha dicho, sea fruto del reciclaje en una comunidad que apuesta firmemente por la economía circular. También estoy orgulloso de que hayáis demostrado que el desarrollo empresarial es compatible con la protección del entorno en una comunidad que tiene la mayor superficie de Red Natura 2000, que es la superficie con mayor grado de protección de nuestro país. Yo os quiero animar a que sigáis haciendo lo que hacéis, innovar por un lado, conquistando nuevos mercados por otro lado, contribuyendo con fuerza al futuro de esta tierra, al futuro de nuestro país, de España. Yo lo que os comprometo es que el Gobierno de Castilla y León va a estar a vuestro lado, al lado de la industria agroalimentaria que genera en torno a 44.000 empleos en nuestra comunidad autónoma. Hemos resuelto hace escasos meses la convocatoria de ayudas más importante a la industria agroalimentaria, en torno a los 83 millones de euros. Hemos sacado una segunda convocatoria, que es la segunda convocatoria más importante en volumen global, con 70 millones de euros. Estamos hablando de más de 150 millones de euros en tan solo un par de años, que eso pone de manifiesto el compromiso que tenemos desde el Gobierno de Castilla y León con la industria agroalimentaria. Y por eso seguimos estando en la vanguardia en todos los sectores y especialmente en esto. Es verdad que también tenemos que seguir trabajando, hay que presentar el plan estratégico de la industria agroalimentaria. No nos podemos parar, tenemos que seguir avanzando al futuro. Ese es uno de los retos que tiene la nueva consejera de Agricultura. La verdad es que en Castilla y León podemos decir que las cosas funcionan. Castilla y León funciona. Creamos empleo, generamos actividad económica. Fijaros, el mes de junio ha sido el mes con mayor gente trabajando de toda la serie histórica. Desde que existe serie histórica, seguimos creciendo en producción industrial, estamos en los puestos líderes en el grado de crecimiento. También estamos líderes en el crecimiento de las exportaciones. Sin duda, el Grupo Pascual nos ayuda a contribuir a ello. Llevamos cerca de un crecimiento de un 12% en este año, en lo que va del 2024. Por eso, Castilla y León funciona y también funcionamos porque seguimos mejorando los servicios públicos y la calidad de vida. Hoy se ha publicado la estadística de nacimientos del INE y Castilla y León ha crecido el número de nacimientos un 6,5%. En lo que va de año, somos la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido el número de nacimientos, teniendo en cuenta que nuestra comunidad tiene dificultades con la despoblación. Y decir que en Segovia ha crecido un 21%, es la provincia de Castilla y León que más ha crecido en nacimientos. Son buenos datos. Nos indica que vamos en un cambio de tendencia y que nos dan esperanzas para seguir luchando contra la despoblación, pero no podemos bajar los brazos en esta materia. Seguiremos trabajando para dar estabilidad, para dar certidumbre a los empresarios y a los trabajadores, para dar oportunidades a las familias. Y yo quiero concluir aprovechando estas bodas de oro para agradeceros a Bezoya, para agradecer al Grupo Pascual, también con otros valores muy importantes como es el de la igualdad entre mujeres y hombres. Y, por supuesto, la integración laboral de todas las personas que tienen capacidades diferentes. Y para desearos otros 50 años de éxitos, creo que no podremos estar dentro de 50 años aquí, la inmensa mayoría de los que estamos. Pero, bueno, que los que estén, que serán de vuestra familia, que sean de muchísimo éxito. Yo estoy convencido de que seguiréis demostrando que hay un hilo de luz que une la calidad de las personas, la valía de las empresas, de los trabajadores y, desde luego, la excelencia de lo que producís. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.